Un empresario de esos que están muy metidos en política, que hubo dos millones de dólares para los consejeros del INE que se prestaron a esta simulación y a esta trampa. Yo espero que... A ver, a ver, a ver. No, no, no. Detente ahí, detente ahí. ¿Un empresario te dice eso? ¿Dos millones de dólares? Un empresario me dice eso, desde luego que no puedo revelar qué empresario es. Pero claro que hay ahí corrupción. No pasa la más mínima prueba demográfica, demoscópica, esta argumentación que realizan los encuestadores de Decerra o Abundis. Suponiendo sin conceder, suponiendo sin conceder que esto que te dice este empresario llegara a ser cierto, yo lo dudo, pero supongamos que sí, que hubo un soborno y que, por lo tanto, un contubernio. ¿Qué dice tu fuente? ¿Para qué? Bueno, para dejarnos fuera, porque solamente tenían dos candidatos válidos desde las cúpulas, Muñoz Ledo y Mario Delgado. Han estado atacando esta candidatura muchísimo. Si hubiera sido irrelevante, ¿por qué en la octava iba a sembrar una pregunta en la mañanera para golpearnos a nosotros? El presidente tuvo que rectificar tres días de la semana pasada diciendo que había sido una trampa, que era politiquería, que era electorero. Eso que hicieron, bueno, el poder mediático, político, económico, se alineó para que no hubiera democracia, nada nuevo, no nos sorprende. Así que seguiremos organizándonos, la verdad.